Este es el tercer episodio de la serie FabLabs. Los colaboratorios de fabricación son espacios de co-creación y aprendizaje de pares. Se los puede pensar como una manera de contribuir a los comunes, entendiendo de materiales, licencias abiertas y prácticas colaborativas. También pasa eso con los espacios makers, espacios de hacedores, makerspaces. En esta serie hablamos con seis diseñadores trabajando en FabLabs o que su trabajo se inspiró en estos espacios. Vamos al episodio de hoy. A Gianluca Puglese le interesa la investigación en materiales, para poder desarrollar soluciones sostenibles. Por eso en esta charla hablamos de reutilizar plástico y de impresión en 3D de cerámica. Pero no todo su trabajo sucede alrededor de los materiales, porque enseñar a los ceramistas sobre digitalización es también parte de la ecuación. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Gianluca Pugliese, soy el director de L'Opoli, una de las empresas españolas con base en Madrid, que se ocupa de fabricación digital, sobre todo de impresión 3D, a grande escala y con una parte de I más D, de desarrollo basada en la sostenibilidad. Y decime, ¿qué estudiaste? Yo estudié electrónica. No tengo una carrera, tengo el VH en electrónica. Y luego hice varios cursos de lo que me interesaba más en ese momento. No tuve la posibilidad de apuntarme a la universidad cuando tenía la edad para apuntarme a la universidad. Y entonces empecé a trabajar y con el tiempo que me quedaba, empecé a buscar como cursos relacionados con lo que me interesaba más. Y uno de esos cursos fue, creo que lo que realmente me cambió la vida, fue el Fab Academy, que es un curso impartido por Neil Gersfield, un profesor del MIT que trata de fabricación digital. Ok. ¿Y qué hacían en el curso? ¿Fabricaron? Sí, el Fab Academy básicamente es un curso de seis meses o un poco más, donde hay varios módulos y cada módulo es un módulo distinto de fabricación digital. Entonces vas aprendiendo cómo se hace corte láser, grabado por CNC, corte por CNC, impresión 3D, escaneo, programación electrónica, un poco de todo. La cosa más interesante de ese curso, que aparte de lo que vas aprendiendo durante el mismo curso, por lo menos lo que me ha enseñado a mí, es buscarte la vida. Porque es un curso muy intensivo y tienes muy poco tiempo entre la clase y la entrega. Estoy hablando de cuatro días, cuatro o cinco días, entre una clase y la entrega del mismo examen. Entonces hay que buscarte la vida, aprender lo básico, aprendí a trabajar en espiral, o sea, empezando por el centro, cuál es el problema, el mínimo que tengo que entregar sí o sí, y luego ya si tengo tiempo, pues irme más allá, más allá, más allá, añadiendo complejidad. Eso creo que ha sido como la enseñanza más grande de mi vida. Muy interesante, no lo conocía ese concepto de trabajar en espiral. Se hace lo mínimo posible y después se va ayornando. Sí, 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 claro. Es que siempre vamos, sobre todo en el mundo maker, siempre se intenta como hacer la cosa mejor posible y muchas veces no tenemos mucho tiempo. Entonces intentamos hacer una cosa muy grande, pero el tiempo no da y nos quedamos con una cosa media. Que sí, igual funciona, igual se parece al concepto inicial, pero no es el concepto inicial. Pero tampoco es el ver mínimo que necesitamos para seguir adelante. No es el esqueleto, pero... Eso es, eso es, exactamente, correcto. Hay que hacer un esqueleto antes que hacer el cuerpo interno. Perfecto. Y contame un poco de lo que hacen en esta empresa, porque se dedican especialmente a productos sostenibles, ¿cierto? Sí, sí. La empresa nació hace tres años aquí en España. Yo soy italiano, he vivido en Italia muchos años y en Italia he trabajado para varias empresas de impresora 3D, ayudando a desarrollar a impresora 3D de pequeño y grande formato. Cuando me mudé aquí en España, seguí manteniendo como la distribución de una marca de impresora 3D, que es WASP, aquí en España. Y en 2018 decidí montar mi propia empresa, que es justamente Low Poly, y Low Poly decidí centrarla en la parte de sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad siempre ha sido un tema que me ha llamado muchísimo la atención y siempre he tenido bastante al corazón, porque la impresora 3D la amo, es mi trabajo, es parte de mi vida también, pero es una manera de añadir más plástico en el mundo, que ya tenemos bastante ahora, y muchas veces no hace falta meterle más cuando tenemos mucho espacio que podemos volver a utilizar. Entonces, a raíz de esto ha nacido un poco la idea de ver cómo era posible reutilizar plástico para usarlo con la fabricación editiva. Quiero hacer una pequeña paréntesis sobre esto. Yo cuando trabajaba en Italia, trabajaba para esta empresa WASP, porque lo que siempre me ha gustado de esta empresa es la visión de la empresa misma. WASP es una empresa que vende impresora 3D, pero su visión es construir casas, empresa en barro, usando materiales locales sin tener que mover camiones de cemento. Entonces, yo siempre he apoyado un poco la filosofía, bueno no un poco, he apoyado mucho la filosofía de WASP, donde la fabricación distribuida, entonces mover una maquinaria en un distinto lugar y construir en situ, sobre todo viviendas, cuando ya es un problema que tenemos en muchas partes del mundo, ha sido siempre una visión muy interesante para mí. Y cuando el jefe de WASP, Massimo Moretti, decidió, construyó la impresora para las casas, me dijo, mira, ahora tenemos la impresora para imprimir la casa, necesitamos una impresora que pueda imprimir los muebles. Así que necesitamos una impresora de gran formato y lo suyo sería convertir botellas en muebles. Y eso fue en 2014-2015. O sea, ellos empezaron a convertir botellas en muebles. Me llamaron a mí para desarrollar la impresora que podía convertir las botellas en muebles. Entonces, yo estuve ahí en 2014-2015 desarrollando esa impresora que a día de hoy se llama la Delta WASP 3MT. Aquella temporada no se podían convertir, nos dimos cuenta que no era tan sencillo de triturar botellas y meterlas para hacer muebles. A día de hoy podemos mezclar el material de las botellas con material virgen y podemos volver a utilizar un porcentaje de plástico de botella junto con material virgen para fabricar muebles, por ejemplo. ¿Y cuál es ese porcentaje? ¿Es un 2% o es un poco más? No, llegamos a un 20-30%, que parece poco, pero realmente estamos usando un material bastante complicado de fabricar, de volver a fabricar. Nada más porque el PET de la botella, para hacer como una paréntesis técnica, es un material que tiene un MFI, una densidad muy baja, es muy líquido. Las botellas se fabrican por soplado dentro de un molde, entonces es como si fuera una gota de agua cuando se derrite. Cuando necesitamos imprimir en 3D necesitamos un material mucho más denso. Hay un material muy parecido que se llama PET-G, que es un material parecido al PET de la botella donde se añade el coleno para que tenga una densidad más alta y se pueda imprimir. Entonces, haciendo alguna mezcla, podemos llegar a reutilizar un 20% de plástico de botellas para poder fabricar. Y a raíz de eso decidí seguir con esta línea. Entonces, seguir con esta línea de sostenibilidad donde iba a buscar más plástico que se podía utilizar. Si las botellas no eran el material perfecto para imprimir, sí que he descubierto que hay mucho más plástico que se puede volver a imprimir. Por ejemplo, si no son las botellas de agua, son las botellas de shampoo, porque son de polipropileno. Y no es fácil, pero sí que se pueden volver a imprimir los tapones. Se puede volver a imprimir plástico que ha sido ya utilizado y que ha sido ya impreso. Entonces, podemos fabricar piezas que después, cuando ya no sirven, se pueden volver a triturar e imprimir otra vez. Y decime una cosa, porque por ejemplo, en Finlandia nosotros reciclamos el plástico. O sea, en mi casa tenemos una bolsa de basura donde va todo el plástico, pero va todo el plástico. No es que divido entre esto es una botella de agua y esta es una botella de shampoo. ¿Cómo sucede después el resto? Claro, ese es el problema más grande, que a nivel casero es muy complicado reciclar. A nivel casero, quiero decir, a nivel casero de impresión 3D. Hace falta empresas grandes de reciclaje de plástico, de otro material, de lo que sea, porque hasta solo una simple botella de plástico tiene cuatro tipos de plásticos distintos, que tienen que estar separados para poderlo utilizar. Porque la botella en sí misma es PET, pero luego tenemos el label, la etiqueta, que es un vinilo. Y luego tenemos el tapón, que tiene silicona y polipropileno. Es nada más sin una simple botella de plástico. Y esos materiales juntos no se pueden mezclar. Entonces hay que separarlos para hacer todo ese trabajo. Y empecé a pensar, ah, sí, lo voy a hacer yo. El clásico pensamiento maker, lo hago todo yo. Yo soy one man bender y resuelvo y salvo el mundo yo solo, como si fuera un superhéroe. Y nada, me di con una paliza gigante que me di cuenta que no, eso no se puede hacer. No se puede hacer, pero sí que hay empresas que lo hacen. La evolución de Low Poly ha sido, en vez de hacer todo en la empresa, pues buscamos colaboraciones con empresas que se dedican a esto. Con empresas que hacen transformación de plástico, que hacen un proyecto. Se pone que su trabajo es transformar, recoger el plástico, dividirlo y separarlo. Y muchas de estas empresas también tienen una planta de transformación, donde van pelletizando otra vez el plástico, que es la parte más importante. Entonces, lo digo muy sencillo, pero no lo es. Pero es tan fácil como ir a una empresa y decirle, mira, necesito pellet de este material reciclado. Y a día de hoy se encuentra. Cuando empecé yo en 2017, 2018, cuando empecé a montar la empresa, era mucho más complicado. Hoy en día con hashtag sostenibilidad, que es una palabra que se escucha en cualquier ámbito, hay muchas empresas que se están poniendo la pila. Es un momento muy interesante, históricamente hablando, porque a día de hoy muchas empresas se están sensibilizando, que sea por greenwashing, que sea por una apuesta a un mundo mejor, da igual, pero lo están haciendo. Y eso ya es un buen reto. Está buenísimo. Pero ustedes, aparte de imprimir y de hacer cosas en plástico, hacen cosas en cerámica, ¿cierto? Sí. La parte de sostenibilidad en fabricación editiva incluye también materiales que ya son sostenibles en sí mismo. Por ejemplo, la cerámica. Una de las primeras cosas que llevé aquí en España fue justo la impresión 3D en cerámica. Fue una apuesta bastante grande porque no es fácil, porque los clientes son los artesanos. Y los artesanos, generalmente, te miran como si estás ahí llevándole algo que no entienden y que podría quitarle el poco de trabajo que le ha quedado. La artesanía en este momento está viviendo una temporada bastante mala porque el consumismo los está matando. Estamos acostumbrados a comprar tazas en Ikea, no un ceramista. Y esto está cambiando. Y los ceramistas, por lo menos aquí en España, pero también en Italia, tienen bastante problemas económicos. No consiguen fabricar piezas, no encuentran trabajo. Y es una pena increíble porque he conocido, he tenido la suerte de conocer muchos ceramistas que son increíbles, son talentos. ¿Y cómo es tu colaboración con los ceramistas? ¿Cómo se trabaja en esos casos? A ver, los ceramistas normalmente no tienen un conocimiento de modelado 3D. Muchos no tienen ni ordenador. Esa es como la pared más grande que tienen que escalar antes. Porque si no puedes modelar en 3D, no puedes llegar a imprimir en 3D. Entonces, la primera fase fue dar clases de modelado 3D en escuelas de cerámica. Entonces, iba a escuelas de cerámica proponiendo clases de modelado 3D. Con un software muy sencillo, que puede ser Tinkercad, que puede ser... Son programas que están en cloud, que ni siquiera tienen que descargarlos en el ordenador. Entonces, puede tener hasta un ordenador bastante antiguo y te permite como modelar. Son software que normalmente se usan para enseñar modelado 3D a niños. Pero está bien, porque así empiezan a tener como un concepto del diseño tridimensional que no es... Para muchos de nosotros parece una cosa sencilla y natural, pero no lo es. Cuando tienes que moverte en las tres dimensiones, muchas veces es complicado. Pero ahí me he dado cuenta de una cosa que es increíble. Que los ceramistas son escultores. Y saben dibujar mejor que yo. Pero muchísimo mejor que yo. Parece normal, ¿no? Claro, claro. Porque ellos tienen ese entrenamiento de... Exacto, exacto. Y en cuanto encuentran un software que se parece mucho a lo que hacen ellos manualmente, lo dan todo. Hay software como ZBrush o como Blender, que tienen herramientas de escultura digital. Y en cuanto le cogen el punto con el ratón, porque claro, la movilidad y el tacto es completamente distinto. Pero en cuanto le cogen el punto con el ratón, sacan piezas increíbles. Entonces, la primera fase fue esa, fue la digitalización a los artesanos. Que no ha sido nada fácil, porque yo recuerdo perfectamente que cada vez que iba a una escuela de cerámica, a un convenio de una feria de artesanos, un convenio de artesanos de ceramistas, me miraban como, ¿tú qué quieres de aquí? Claro. ¿Vos fabricás y ellos distribuyen? No, la idea es que ellos dibujen su pieza y la fabriquen ellos para venderla a ellos. Nosotros sí, damos servicio y podemos dar servicio de impresión 3D en cerámica. ¿Pero vos qué les vendes? ¿La asesoría o la impresora 3D? Las dos cosas. Hacemos asesoría y también el curso de formación, pero también podemos vender la impresora y material. El reto es que un ceramista entienda que, como ha pasado con el torno de alfalero, que antes era de pedal y luego ha pasado el eléctrico, y no ha quitado trabajo a nadie, sino que ha mejorado la productividad de un ceramista, la impresora 3D es nada más que una herramienta nueva. Que si pueden acostumbrarse a esta nueva tecnología, pueden sacar piezas que a mano va a ser imposible. Con una impresión 3D puede sacar algún tipo de textura, sobre todo junto con el diseño paramétrico, puede sacar algún tipo de texturas que a mano va a ser imposible, a mano o con molde. Yo hice cuando intenté buscar como al principio una pieza que fuera muy complicada de hacer a mano. Digo, tengo que enseñarle a esos ceramistas que alguna cosa que puedo hacer yo, ellos no la pueden hacer a mano. Para que vean que se pueden mover a un universo más allá de donde están ahora. Sí, que es una herramienta para ellos. Exacto, exacto. No es el demonio, no es nada de problemático, sino que es algo que te puede ayudar muchísimo a mejorar tu talento y a mejorar tu empresa. Y realmente, me he dado cuenta, con piezas muy sencillas, hay piezas muy sencillas que a mano no se pueden hacer o con molde no se pueden hacer. Y nada más llevando estas piezas ha sido posible convencer varios ceramistas. Todavía tengo muchos que no quieren ni aprender. Dicen, no, 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 que yo esto lo hago así y tal. Bueno, también va a tener que ver con una cuestión generacional, ¿no? Cuando los nuevos y jóvenes ceramistas vayan encontrándole la vuelta, va a ser diferente. Eso es una buenísima cuestión porque un problema que me han comentado muchísimos ceramistas es que no hay un cambio de generación. Muchos ceramistas no encuentran jóvenes que quieran coger el oficio y que quieran llevar el oficio. Hay muchísimos ceramistas que he conocido que están a punto de jubilarse. Y todos me han dicho, la mayoría me han dicho que en cuanto se jubilan cierran el oficio porque no tienen nadie a quien le pueden enseñar. Pero ahora con la cerámica, con el 3D pottery, con la impresión 3D en cerámica, hay algunos ya empiezan a verse diseñadores que están empezando como a sacarle partido a la impresión 3D en cerámica. Y entonces se van juntando poco a poco con ceramistas para ver si consiguen. Porque claro, tú puedes ser un súper experto de impresión 3D, puedes conocer todo del código, del Gcode, de lo que sea, de modelado 3D, puedes ser un crack. Pero un ceramista siempre será mejor que tú porque conoce la materia y tiene 40 años de experiencia en materia. El material es la cosa más importante en cualquier ámbito. La tecnología está bien, pero si no sabes cómo contrae la cerámica, qué diferencia entre una porcelana y un barro rojo, es muy complicado que puedas sacarle partido. Y he visto mucho joven también, por el otro lado, que pensaban, ah mira, con un impresor de cerámica yo me convierto en ceramista en dos días. Y a la primera cocción ya explotaban todas las peces del horno. Y luego te miras a un ceramista y dices, sí, pero que estos son errores que se hacen al primero de colegio. Porque la experiencia también es muy importante. Yo creo que la salida de todo esto es cuando un joven diseñador se empieza a juntar con un ceramista y sacan piezas a cuatro manos. Porque ahí es donde se une la artesanía tradicional con el diseño digital y se llega finalmente a esta artesanía digital de que tanto se habla. Artesanía digital, muy bien. Vos hablabas bastante de los espacios makers y de los espacios de hacedores o makerspaces. ¿Cómo interactuas con ellos? ¿Cómo te ayudan en tu trabajo? ¿Cómo es? A ver, yo tengo muy en corazón el tema de los fab labs, de los makerspaces, etcétera, porque realmente me ha cambiado la vida. Yo estaba en Turín, trabajaba en aeronáutica y por curiosidad me compré una impresora 3D. No conseguí terminar de ensamblarla porque hace diez años no había ni instrucciones ni nada. Te llegaba una caja de Estados Unidos con tuercas, tornillos y piezas de plásticos y tenías que buscarte la vida para saber cómo montarla. En Italia éramos como yo creo que no más de diez personas en toda Italia teniendo una impresora 3D. Y en España había un movimiento más grande que se llama Clone Wars y que estaban documentando un poco la fase de montaje y tal. Y yo ahí aprendí un poco de español. Y entonces me quedé con esta impresora en montada media y me dio mucha rabia. Me puse a buscar en internet si había alguien que me podía ayudar y conocí este fab lab de Turín en Italia. Y me acerqué. Básicamente el fab lab de Turín ha sido el primer fab lab en Italia. El primer espacio para maker donde se fabricaban cosas. Yo no tenía ni idea. Trabajaba en aeronáutica haciendo manuales de vuelo para aviones militares, imagínate. Nada que ver. Nada que ver. Y decime una cosa. ¿Quién financiaba ese fab lab en Torino? Ese fab lab estaba financiado por Arduino. Porque justo Arduino, que es la empresa que fabrica esta famosa placa electrónica, estaba en la planta de arriba. Y entonces decidieron tener un espacio donde los ciudadanos, quien quería, podían estar ahí pagando una cuota que era realmente mínima. Podían tener acceso a maquinaria de fabricación digital. Pero la cosa más interesante es que no era que un servicio de fabricación. Tú no podías ir ahí. A mí lo que me ha gustado no era que, bueno, necesito que me corten eso al láser. Pues, ¿quién me corta esto? ¿Cuánto vale? Sino que te decían, tienes que aprenderlo, nosotros te damos una formación para que lo hagas tú. Entonces, más que tener un servicio, era aprender a usar una tecnología tan novedosa, pero también tan compleja. Imagínate cuando cualquier tipo de herramienta en cualquier empresa donde hay cursos de especialización, que son años, para ser especialista de una sola máquina. En el Fab Lab, en un mes, tú puedes convertirte, no en experto, pero conocedor de varios tipos de herramientas digitales. Que son el plotter de corte, el corte láser, el corte por CNC, la impresión 3D, torno, lo que sea. Y electrónica también. Y aparte de eso, te da como una profesión que después puedes ir, salir y vender a otros. De hecho, vos armaste tu empresa después con esas herramientas. Claro, exactamente. Yo me enamoré literalmente del Fab Lab, dejé el trabajo en aeronáutica y decidí que mi vida se tiene que dedicar a eso. Y entonces me monté mi propia empresa pequeña en Italia, donde hacía prototipado. Me junté también con otros dos amigos ahí del Fab Lab, juntando los skills. Entonces, uno era más diseñador, yo me ocupaba más de la parte mecánica, el otro chico se ocupaba de la parte electrónica. Y empezamos a sacar algún tipo de prototipos para empresas. Y ahí, a poco a poco, aprendiendo sobre mil errores, porque luego tienes que aprender a llevar una empresa, que es otra cosa que es complicada de aprender. Fuimos creciendo a poco a poco, hasta que decidí hacer la Fab Academy. Máximo Intinelli fue mi tutor de la Fab Academy, nos enseñó muchísimas, muchísimas cosas. Y lo hicimos en el Fab Lab de Milán, en OpenDot, un laboratorio de Milán. Y ahí también, durante la Fab Academy, ha sido un momento increíble porque tuvimos, creo, la suerte. A mí no me gusta hablar de suerte porque no creo que exista la suerte o la mala suerte. Siempre es algo que tienes que buscar o que te pasa porque has hecho algo. Entonces, pero en ese caso, sí que, bueno, se han juntado los astros para que ha habido como 12 personas en el grupo. Éramos un grupo de gente que estaba muy animada con el tema de la fabricación digital. Entonces, nos ayudamos el uno con el otro muchísimo y aprendimos muchísimas cosas. Era un grupo de personas completamente distintas. O sea, yo venía del mundo ya del Fab Lab, pero había un chico que era un programador de una consultoría, otro que trabajaba haciendo, fabricando chuches. Perdón, ¿qué son chuches? Caramelos. O sea que había como mucha transdisciplinaridad entre lo que hacían. Y decime, ¿ahora seguís participando en algún Fab Lab? Sí. Ahora el tiempo, desafortunadamente, el tiempo libre es menor de lo que tenía antes, pero sí que sigo siendo socio del Makerspace de Madrid. Sigo siendo socio para aportar, para dar como mi granito de arena. Siempre voy a estar fiel a los Makerspaces o Fab Lab. De hecho, el primer sitio que visité cuando me mudé a Madrid fue apuntarme al Makerspace. Porque para mí era como, voy a buscar a la gente igual, si apunta al gimnasio para conocer gente, pues yo me apunto al Makerspace. Esta entrevista es parte de las listas, Fab Labs, Italia y diseño, España y diseño, diseño sostenible. Lo mejor es cuando un diseñador empieza a juntarse con un ceramista. Aparece la artesanía digital. Se juntan capacidades, dice Gianluca. Muchos diseñadores trabajamos en este acompañamiento. Mi trabajo en el Ministerio del Interior en Finlandia es así, es ver cómo se puede ayudar a otro con capacidades diferentes. Y mucho del trabajo de la lista de diseño y comunidades indígenas, por ejemplo, también toca este tema de armar relaciones recíprocas con artesanos. Para crear estas relaciones, a mí me sirvió mucho mirar cómo se produce el encuentro, quién convoca a quién, quién recibe sueldo, cómo se arma la mesa, cómo se configura la relación. Es un poco como cuando hacemos talleres con gente y pretendemos que vengan a co-crear o co-diseñar con nosotras, pero no les pagamos. O no está claro qué beneficios tienen para ellos. Mucho de lo que sale de estos talleres recién se puede implementar en muchísimo tiempo. O sea que los que participan, muy probablemente, no lo van a ver nunca. Para mí es clave entender y transparentar lo que se quiere y qué posibilidades tiene de implementarse. Quizás porque me pasó que sin querer prometí más de lo posible. Cuando una hace un prototipo o un piloto y la gente participa, quiere verlo y tenerlo después. Y a veces pasan años hasta que es posible que la misma gente que participó en el piloto tenga ese servicio. Esto es un tema que da para muchísimo más. Pero ahora sigamos escuchando a Gianluca. ¿Qué cosas te están inspirando en este momento? ¿Estás leyendo, escuchando, mirando algo con respecto a todo esto? ¿Qué querés recomendarle a la gente que escuche este podcast? Por supuesto que cualquier cosa que miramos, que escuchamos, hasta este podcast puede ser que va a ser algo de inspiración por la ley de estadísticas y de probabilidades encima. A mí lo que me inspira mucho es la naturaleza. Es increíble como me doy cuenta día a día que no tenemos que inventar nada, sino que ya está todo inventado por la naturaleza. Si miramos cómo es la biomimétrica, si vemos cómo se porta la naturaleza y cómo se adapta a un mundo que está haciendo la guerra, es algo de increíble. Luego sí, leo muchos artículos o muchos papers porque soy curioso. Mi suerte ha sido ser curioso. Entonces intento siempre buscar algo que sea distinto y ver si ya existe. y si no existe, ¿por qué no existe? Porque esa es la pregunta. ¿Y en el futuro qué te imaginas haciendo? ¿Qué te gustaría hacer, aparte de seguir con lo que estás haciendo? ¿Hay alguna otra vuelta de tuerca, alguna otra cosa que quieras explorar? Sí, seguramente sí. Siempre por el mismo tema de ser curioso. Necesito cambios en mi vida normalmente. Más que cambios, nuevos retos. Entonces la impresión 3D ahora mismo está creciendo muchísimo. Justo durante este último año con la pandemia he tenido como la posibilidad de pensar mucho en la evolución de lo poli. Porque, por ejemplo, antes tenía un core business que estaba basado en la venta de impresora, pero luego pasa algo como una pandemia y la venta de impresora cae muchísimo y te arriesga que todo lo que has construido se vaya arruinando, como ha pasado desafortunadamente con muchas empresas. Entonces, he pensado también cómo cambiar el core business de la empresa que sea un core business más fluido. Entonces, que pueda incorporar también los servicios de impresión. Pero una de las cosas que me han cambiado este último año, y probablemente van a cambiar muchísimo la dirección de lo poli, fue la incorporación de un brazo robótico. En Navidad, o sea, en Diciembre, decidí dar un paso adelante y comprar un brazo robótico para empezar a explorar esta nueva tecnología. ¿Y qué es lo que haces con el brazo robótico? Literalmente es darle una función que es completamente distinta de lo que está hecho el brazo robótico. Los brazos robóticos son maquinarias gigantes que vienen usadas en la industria y que normalmente se usan para hacer un movimiento fijo y repetitivo. Entonces, por ejemplo, un brazo robótico que tiene que mover un coche de un punto a otro, coge el coche del punto A, lo mueve al punto B y hace esto toda su vida, millones de veces. Ahora mismo, con la fabricación digital, somos capaces de programar ese brazo robótico para darle nuevas funcionalidades. Por ejemplo, podemos montarle un extrusor, imprimir en 3D y usar un brazo robótico para imprimir piezas de 3 metros de alto. Yo lo estoy viendo como muchísimas posibilidades porque es una herramienta muy versátil y una de las cosas que estamos haciendo, estamos investigando nuevos tools, nuevas herramientas para los robots. Empezamos, por supuesto, con impresión 3D porque era como nuestra comfort zone, nuestro jardín cómodo, pero ahora estamos trabajando ya, por ejemplo, con corte de polistireno y una de las últimas aplicaciones que hemos desarrollado hace poquísimos días es la posibilidad de hacer alfombras con brazo robótico. Entonces, podemos generar diseño generativo, diseño paramétrico con ordenador, con processing, con el shopper y mover este diseño al brazo robótico, pasar ese diseño al brazo robótico para que con una herramienta hecha a posta podemos fabricar alfombras. Y ese, por ejemplo, es un descubrimiento que me ha dejado bastante a boca abierta porque al mundo de momento, a día de hoy, no hay nadie que lo está haciendo. ¿Y estás colaborando con eso, con diseñadores textiles? Ahora mismo no, estamos desarrollando la tecnología. Lo que estamos haciendo ahora mismo es perfeccionar la tecnología. Estamos haciendo, justo en estos días, estamos haciendo pruebas, nuevas pruebas y buscando tener toda la estructura, todo el ecosistema bien desarrollado para luego empezar a trabajar con diseñadores textiles, pero también diseñadores gráficos. La idea es buscar diseñadores generativo designers para que hagan su propia arte y nosotros la podemos traspasar en una alfombra. ¿Y cuál es el material? Ahora mismo estamos usando una lana acrílica porque, de momento, es el material más barato para hacer las pruebas. Pero la idea es buscar lanas más sostenibles, lana reciclada o el punto máximo de esto podría ser usar lana fabricada a partir de plástico reciclado. Hay empresas en el mundo, como por ejemplo Parley, que recogen el plástico en el océano y lo convierten en tejido, que han trabajado con muchas empresas como Adidas, por ejemplo, para fabricar zapatos con este hilo. Entonces, un reto sería llegar a ese tipo de material para poder fabricar alfombras. Muy interesante todo el desarrollo de producto que están haciendo. Gracias. Intentamos hacer algo que no está todavía. Perfecto. Contame del libro, entonces. ¿Por qué eso no me lo mandaste? Yo estuve mirando un montón las cosas de la empresa, pero no encontré el libro. A ver, dime. Contame del libro. Durante la pandemia, junto con Diego Cuevas, es un profesor de parametric design, escribimos un libro sobre Grasshopper, este software de diseño paramétrico e impresión 3D en cerámica. ¿Y cómo se llama el libro? Advanced 3D Printing with Grasshopper. ¿Y lo escribieron en inglés? Sí. ¿Por qué no existe un libro que te explica cómo imprimir en cerámica? Y esta fue la pregunta que nos hicimos y digo... Y la contestación fue porque todavía no la hemos escrito nosotros. Y entonces, empezó un poco así de risa, pero luego lo hicimos. Fue un trabajo bastante complejo, bastante largo. No lo pensaba, pero sí que escribir un libro no es nada fácil. Y entonces, durante la pandemia, como que teníamos un pelín más de tiempo libre, digo, mira, vamos a hacer una cosa. Aprovechamos de este momento para darle el empujón final. Tardamos casi un año para escribirlo. Durante la pandemia, vamos a darle el empujón final para sacar la foto bien hecha y editar todo el libro para publicarlo. En ese momento, el problema que teníamos era cómo publicarlo. Porque la idea era tener un libro en papel. Porque para los artesanos, por ejemplo, es muy importante tener papel para apuntar cosas y subrayar, etcétera, etcétera. Y es como un libro-cuaderno donde yo espero que todo lo que han comprado vayan poniendo notas y apuntes y modificando y mejorando. No contamos ningún secreto. Que saquen fotos y te la manden, ¿no? Sí, sí, sí. Llevan años que nos están compartiendo los resultados del libro. La manera como más sencilla para acercarse a un software de diseño paramétrico como Rhinoceros y Grasoper para generar un G-code y hacer impresión 3D. Lo publicamos finalmente con Amazon, con Amazon Kindle, en formato papel porque durante la pandemia era la única editoría que nos permitía enviar el libro a todo el mundo y de una forma descentralizada. Esa parte a mí me encantó. Porque siempre por tema de sostenibilidad digo, ¿por qué tengo que imprimir libros aquí en Europa? Si buena parte de la gente que compraría el libro están igual en Argentina, en México, en Colombia. Y tengo que enviarlo ahí. No, se imprime ahí. Y Amazon sí que tiene imprimir los libros de forma local. Entonces, ha sido al principio un poco un problema para tener como una gráfica, un texto, unas imágenes que sí que se impriman bien respetando los vínculos de cada editorial, pero realmente ha sido posible imprimir el libro en todo el mundo. Y durante la pandemia nos han inscrito muchísimas personas desde todo el mundo. Desde Irán, desde México, desde Colombia, desde Estados Unidos. Porque tenían algún problema. Porque claro, había algún retraso en la entrega. Porque los repartidores no podían trabajar. Porque estamos justo en la primera ola de contagio. No era tan fácil. Lo siento, pero la salud antes de todo. Pero eso sí que ha sido muy interesante para nosotros para averiguar dónde se estaban vendiendo los libros. O sea que podemos esperar una segunda versión donde están compilando lo que les mandaron los demás, las notas y la retribución que tuvieron de los lectores. Sería fantástico. La idea es hacer un segundo libro donde se va a implementar también la robótica. Donde vamos a ir un poco más allá, implementando también el tema de robótica a seis ejes. Y sería fantástico tener el tiempo ahora mismo de recopilar todas las informaciones, las fotos y los textos que nos han mandado los lectores de libros. Los que han utilizado los utilizadores de libros. Que en este caso ya no son lectores. Perfecto. Qué bueno. Muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Gianluca dice que siempre va a ser fiel a los Fab Labs y que quiere aportar su grano de arena a esa comunidad y a esos espacios. ¿Tienen ustedes también algunos espacios a los que están agradecidas y les son fieles? Para mí, un espacio así es la universidad en Argentina. Enseño ahí a veces por convicción de que hay que apoyar a la universidad pública por haberme educado ahí. Igual, hoy en día, creo que mi mayor contribución a la enseñanza de diseño es el podcast. Lo usan en muchísimas universidades, incluso en donde yo estudié en la UBA en la Universidad de Buenos Aires. Así que podría no dar clases. Pero hay algo del contacto directo con los alumnos y alumnas que es un placer. Ese diálogo con los jóvenes que nos hace sentir que tenemos algo para dar en el mundo. Ese encuentro intergeneracional del que nos nutrimos y aprendemos tanto los que tenemos la suerte de enseñar, aunque sea solo de vez en cuando, en mi caso. Pero también, aparte de ser fiel a un espacio o a una institución, creo en eso de ser fiel a ciertas prácticas, como las de usar códigos y licencias abiertas. Creo que mi empleador puede cambiar, mi trabajo de todos los días también, con respecto al contenido, pero no me imagino poniendo mucho esfuerzo para patentar algo o quedarme con los derechos de autor. Por ejemplo, los dos libros que estamos sacando ahora, que esperemos estén listos prontitos, van a distribuirse de manera gratuita. O sea, que el que quiera los archivos digitales los va a poder tener gratis. ¿A qué le son fieles ustedes? ¿A qué prácticas? ¿A qué espacios? Nos pueden responder a través de nuestras redes sociales. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter. O visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Gracias.